Y gracias por unirnos a nosotros otra vez. Este es el segundo de los webinars en lo que a Zenlens se refiere y en el que vamos a tratar de explicar qué utilidad tiene la topografía escleral a la hora de adaptar la lente Zenlens. Quizá fue culpa mía el otro día que no quedó suficientemente claro este diseño, este lente, es propiedad de la división de Specialty de Baus pero en España está distribuido por Paunevisión. Eso quizá no lo deje bastante claro en el otro webinar porque ha habido preguntas al respecto y lo primero que quería hacer hoy es aclararlo. Y en ese sentido voy a hacer una breve descripción de los conflictos de interés que tenemos. Este webinar está sponsorizado por Paunevisión como distribuidor de Zenlens y lo vamos a dar Javier Sebastián y yo mismo. Ninguno de los dos somos empleados de Paunevisión. Ha contado con nosotros Jaume para que compartamos nuestra experiencia con este diseño y con esta lente. Yo trabajo en mi consulta. Y como vamos a hablar de topografía escleral y vamos a hablar de otros productos pues yo sí que os tengo que decir que soy usuario del topógrafo escleral ESP. Topógrafo que yo libremente adquirí y financié y no tengo ninguna relación comercial o laboral con la empresa que lo vende. Y aquí sí que le doy el paso a Javier para que haga su declaración de conflicto de interés si no me tallo la pata. No, yo... ¿Se me oye? Sí. Sí. Yo soy Gabriel Sebastián. Llevo mi actividad profesional en Cubisio y en un centro óptico y soy un probador, un beta tester del CSP. He probado el CSP para ver cómo con Oculus darle la mayor utilidad. No tengo ningún interés comercial con Oculus ni con Pablevisión. Igual estamos aquí un poco para ver si le podemos sacar el máximo partido a estos dos equipos y ver si podemos personalizar y customizar las lentes que adaptamos de la mejor manera posible. Aclarado pues el conflicto de intereses. Os he hecho un pequeño mapa para que no nos perdamos sobre cuál va a ser el hilo de discusión de hoy. En primer lugar vamos a conocer por qué necesitamos conocer valga la redundancia la topografía escleral. Vamos a hacer una breve descripción de los métodos que existen hoy en el mercado para medir el perfil escleral. Y a continuación yo voy a describir cómo nos va a ayudar el SP, que es el dispositivo con el que yo trabajo para personalizar y diseñar lentes 10-lens. Y Javier va a hacer lo mismo después con el software CSP de Pentacamp. Y por último, pues igual que el otro día, vamos a dejar un ratillo para hacer una discusión que siempre es divertido. Quería empezar por esta diapo que es un poco donde nos quedamos el martes pasado. cuando estábamos hablando de cómo ajustar o personalizar la zona de apoyo de la CERLENZ, hablamos de que podíamos abrir o cerrar los 360 grados de la zona de apoyo de la lente, pero dijimos que lo que más comúnmente íbamos a necesitar es abrir un meridiano o cerrar el otro o abrir uno más que el otro. O sea, íbamos a tener que hacer una lente tórica en muchas ocasiones, ¿no? Porque eso iba a mejorar el alineamiento en escleras asimétricas, ¿no? Y vosotros podéis preguntaros, oye, ¿eso cuánto pasa? Porque si pasa 3 de cada 20 veces, pues no, pues realmente pasa más que eso. Y hoy realmente ya conocemos la distribución de perfiles esclerales que hay entre nuestros pacientes, ¿no? Y de este estudio, pues digamos, se definieron cuatro grandes patrones de perfil escleral. El primero de ellos es el que veis a vuestra izquierda, que es una escleras simétrica, que más o menos sin elevaciones o presiones en los 360 grados. La escleras tórica regular es bastante frecuente, hasta casi en un 30% de las ocasiones va a ser una escleras tórica regular. Como veis, hay dos meridianos bien definidos. Quizá la configuración que más se va a dar es la configuración de elevaciones y de presiones. Quiere decir que hay semimeridianos más elevados que otros. Puede ser tórica, pero con una diferencia entre semimeridianos bastante alta en cuanto a altura sagital, ¿no? Si os fijáis aquí, este semimeridiano inferior es mucho más profundo que el semimeridiano superior. Y por último, vamos a encontrar escleras irregulares por diversos motivos. Aquí os pongo un ejemplo. Uno de ellos es una pingécula. Eso va a ser también relativamente frecuente. Bueno, si os fijáis, la que menos se da es la escleras simétricas. O sea, que la gran mayoría de las veces vamos a tener que utilizar lentes tóricas. Muchas de estas escleras que serían diferentes por cuadrantes también las vamos a poder adaptar con lentes tóricas. No todas ellas tienen que ser por cuadrantes. De hecho, hoy nos vamos a centrar en cómo adaptar lentes tóricas celnens, más que por cuadrantes. No vamos a tocar el tema de cuadrantes hoy. Una cosa que me parece importante que sepáis es que justo estamos adaptando lentes de contacto esclerales, o estamos adaptando sobre todo la celnens, que es de la que hablamos hoy, la estamos adaptando mayoritariamente en córneas irregulares y en ectasias corneales. Aunque ya hay bastante información y bastante reporte del uso de lentes esclerales para córneas regulares en cuanto a su seguridad, pero todavía hoy en día mayoritariamente se siguen adaptando en córneas irregulares y en ectasias corneales. Pues resulta que en estas córneas irregulares y en estas córneas ectásicas la esclera es bastante más asimétrica que las córneas regulares, que los pacientes con córnea regular. Es decir, aquellos pacientes que tienen una patología corneal tipo ectásico, pues la esclera es más asimétrica. Eso ya hubo una primera evidencia con un caso clínico que se describió en el que una persona llevaba muy bien sus lentes esclerales y se le hizo un crosslinking y el crosslinking cambió también la morfología de la esclera. Tras el crosslinking la esclera de ese paciente cambió porque no podía llevar su lente escleral y había un desajusto, un desalineamiento en la esclera. Nuestro compañero David Piñero también hizo, estableció las diferencias entre la semimeridiano nasal y el semimeridiano temporal y resulta que había una diferencia estadística significativa más alta en los pacientes de córnea irregular. Y por último, este estudio que se presentó hace ahora ya casi dos años en el que se establece una correlación clara entre el avance de la ectasia corneal, el grado de avance de la ectasia corneal y el grado de asimetría de la esclera. Hay una alta correlación. Bien, aquí le voy a pasar la palabra a Javier Sebastián para que nos describa más o menos los tres métodos que tenemos hoy en día en el mercado para medir la esclera y sobre todo para medirla, no para estimarla. O sea, estos tres aparatos no hacen una estimación sino que hacen una medida real de la esclera de ese paciente. En primer lugar, voy a empezar por el S-MAP 3D que es el prototipo americano. Es un topógrafo de luz estructurada a base de fluorescencia y nos da un diámetro de 22 milímetros. Es el equipo que nos da el diámetro más grande. Tiene un millón de puntos de medición y el gran problema que nosotros le vemos a este sistema es que solo personalizan lentes de Visionary Optis. Es un sistema completamente cerrado porque no tienen, estas lentes no tienen marcado CE y el propio equipo tampoco tiene marcado CE con lo cual es imposible trasladarnos a nuestros países. Requiere una suma de imágenes totales para darnos la medida total de la topografía escleral. Ese sistema hoy lo vamos a quitar y vamos a centrarnos en los dos sistemas que tienen marcado europeo principalmente porque son los que podemos utilizar. El Eagle A, el ESP que es del que nos va a hablar Javi Rojas es un sistema que nos va a hacer una profilometría mediante uso de fluorescina. Vamos a poder abarcar un área de 20 milímetros mediante 350.000 puntos de medición. Lo más importante de este sistema es que tiene un software de adaptación de lentes de contacto impresionante. Una vez que nos hace la imagen nos da los datos de cómo está esa topografía escleral nos va a decir cuánto tenemos que cerrar o abrir la lente en la periferia para hacer una correcta adaptación. Tienen casi todas las lentes del mercado excepto algunas que no han querido darle sus datos y sus diseños por, bueno, así son muchos laboratorios. Y luego tiene una posibilidad de hacer una suma de imágenes para cuando pierde algunas tomas, algunos puntos puede hacer una posibilidad de suma de imágenes para hacer una topografía escleral total. De este sistema nos va a hablar ahora Javi Rojas. Yo, en cambio, os voy a hablar de Pentacamp. Pentacamp tiene un módulo que es el Corel Profile y con este módulo vamos a poder tener un 18 milímetros en el brillar oizondal. Pentacamp tiene una precisión y una alta repetibilidad en las medidas y no necesitamos fijación de mirada, no necesitamos hacer ningún movimiento del ojo durante el proceso de medición. Las indicaciones son fáciles al paciente, no es invasivo, no requiere floreceína. Tiene un software externo con el que está linkado con algunos laboratorios para poder hacer diseños específicos, pero no tiene un software específico para adaptación de lentes de contacto. Y luego se pueden exportar parámetros individuales para hacer lentes por cuadrante. Estos dos sistemas los podemos utilizar en nuestro país y en toda Europa porque tienen marcado CE y nos van a dar información de cómo tiene la esclera. Yo desde que utilizo un sitio, ahora que dé Javi su opinión, pero desde que utilizo un sistema no sabría adaptar lentes sin conocer dónde las voy a apoyar. Hemos estado adaptando lentes sin saber dónde las apoyamos. Debemos de conocer la esclera y para eso necesitamos algún equipo que las mira. supongo que muchos de los asistentes estarán preguntando cuál aparato es más fiable o cuál es más reproducible las medidas y todo eso. Por eso he querido incluir este póster que se presentó la doctora Stephanie G de la Universidad de Indiana en el pasado congreso de Las Vegas en el que simplemente estableció una comparación de cuál era la medición de la altura sagital con los tres sistemas en un grupo de pacientes y resulta que no había estadística diferencias estadísticamente significativas a la hora de medir la altura sagital con ninguno de los tres aparatos. Las medidas que daban los tres aparatos eran bastante parecidas. Eso es una idea que nos puede dar la idea de que los tres aparatos son fiables. Luego uno estará más personalizado que el otro para adaptar lentes de contacto pero en definitiva los tres son aparatos fiables y reproducibles. Como ha dicho Javier yo os voy a hablar del SP que es con el que trabajo y para muy brevemente definir cómo se toma la medida con este aparato se toma con una sola medida podemos tener el mapa total de la esclera a veces tiene la posibilidad de superponer imágenes si en alguna medida te falta una parte del mapa pero normalmente vamos a conseguir de una sola medida vamos a conseguir todo un mapa. Lo que pasa es que también se toman tres medidas para compararlas después entre ellas y demás. Importante para utilizar este sistema es un sistema basado en profilometría y hay que instilar bastante fluorescina antes de tomar la medida cuanto más fluorescencia hay en el ojo mejor va a ser la medida y aquí os dejo un breve vídeo de cómo es la toma de medidas y que hay que abrir los parcos al paciente evidentemente para tener un máximo campo y justo aquí veis que hay unas rayas amarillas que se reflejan entonces el dispositivo analiza cómo esas rayas se curvan encima de la superficie ocular y con eso monta el mapa de la esclera y de la correa también. Hemos tomado tres medidas y bueno esto es una parte del vídeo si alguien tiene interés en verlo completo por eso lo tenéis en este en este enlace y este es el mapa que nos da he pedido permiso expreso al paciente para que me deje mostrar el nombre esta es la topografía de mi ojo hay dos esferas de referencia la primera es la esfera de referencia para la córnea y la segunda es esta que veis aquí es la esfera de referencia para la esclera básicamente mapa de colores todo lo que es rojo va hacia vosotros y todo lo que es azul va hacia adentro hacia la pantalla es decir todo lo que vemos en rojo vendría hacia nosotros sería más elevado y todo lo que es azul más profundo o más hacia la pantalla por lo tanto aquí en esta topografía veis que hay digamos un patrón tórico regular más o menos con un meridiano plano que estaría más o menos con la regla o tirando hacia oblicuo más bien oblicuo después tenemos una serie de datos podemos medir la cuerda a 15 a 15 milímetros a 16 a 17 a lo que queramos nos da datos de altura sagital para la cuerda que hayamos seleccionado datos de altura sagital media datos de altura sagital meridional en este meridiano datos de altura sagital en el semimeridiano temporal perdón temporal aquí y nasal aquí y establece una digamos una una altura sagital máxima y mínima y por supuesto se puede hallar la diferencia de altura sagital entre los dos meridianos muchas veces pasa con la esclera que los dos meridianos no están perfectamente situados a 90 grados y este es un caso bien este lo que es realmente útil del SP y esto es una novedad reciente de enero de este año es que el propio sistema ya nos clasifica la esclera que hemos medido nos dice si es esférica si es tórica si es una esclera por cuadrantes o con diferencias entre cuadrantes o si es una esclera irregular y la gente de Eaglet pues ha desarrollado este nomograma que a mí me parece muy útil evidentemente una lente una esclera esférica debe ser adaptado con una lente esférica una lente tórica regular con una lente el sistema ya nos propondrá adaptar una lente tórica para aquellas por cuadrantes como os he dicho antes muchos de las escleras con diferencias entre cuadrantes muchas de ellas las vamos a poder adaptar con lentes tóricas y bueno eso lo definimos de esta forma si la diferencia de altura sagital entre los dos semimeridianos de ese ojo es menor a 400 micras pues todavía podemos considerar por supuesto una lente tórica si esa diferencia entre el semimeridiano nasal y el temporal por ejemplo o entre el superior y el inferior es mayor de 400 micras entonces ya sí que casi con seguridad vamos a necesitar una lente por cuadrantes sobre todo esto es muy cierto cuando utilizamos lentes esféricas o lentes tóricas reflectivamente hablando cuando necesitamos multifocales parece ser que necesitamos más veces por cuadrantes para centrar mejor la lente las lentes multifocales la zona óptica debe estar muy bien centrada sobre el área pupilar y eso va a requerir que utilicemos cuadrantes más veces cuando tenemos lentes esféricas o tóricas reflectivamente hablando pues si hay un pequeño descentramiento no va a repercutir tanto en la visión como cuando utilizamos la lente multifocal bien y cuando debemos utilizar una lente tórica y cuando debemos utilizar una lente con apoyo esférico bien cuando las diferencias de altura sagital entre la meridiana de máxima altura sagital y mínima son inferiores a 100-125 vamos a utilizar una áptica simétrica o esférica pero si esas diferencias ya están por encima de 100-125 micras nos vamos a tener que ir a una lente tórica y eso porque bueno ¿podemos utilizar una lente tórica de menos de 100 micras? sí se puede utilizar lo que sí sabemos esto es lo que presentamos hace poco con Javier en un congreso fue que lo que hicimos es comparar la posición o la orientación del meridiano más plano con la posición de las lentes adaptadas finalmente y esas lentes están marcadas en cel-lens y están marcadas en el meridiano plano bueno pues lo que vimos es que cuando las tóricidades que seleccionamos están por debajo de 100 micras pues bueno había mucha variación entre el meridiano plano que nos proporciona la topografía y la orientación del meridiano plano de la lente y eso es porque la lente no acababa de ir a su sitio o sea no acababa de estabilizar bien es decir con torricidades por debajo de 100 micras la lente no va a estabilizar bien y eso solo va a tener repercusión cuando utilicéis un cilindro reflectivo o sea un cilindro en cara anterior evidentemente si necesitáis corregir dos dioptrias de astigmatismo si la lente no estabiliza bien pues vais a tener problemas el paciente no va a ver bien y también necesitáis que la lente estabilice muy muy bien cuando vais a diseñar una microbóveda por ejemplo que CELENS ofrece esta posibilidad de diseñar una microbóveda necesitamos tener una torricidad más alta para que la lente estabilice bien si no se dan ninguna de estas dos situaciones y queréis utilizar lentes tóricas de menos de 100 micras también se puede hacer con el riesgo de que la lente no estabilice todo lo bien que nos esperaríamos pero a partir de 125 micras sí que hay bastante coincidencia entre el meridiano plano de la lente y el meridiano plano de la topografía y por encima de las 200 micras es muy fiable aquí os propongo un caso clínico para ilustraros cómo utilizo yo el SP para adaptar la CELENS el caso de este paciente es un queratocono de grado 2 grado 3 con córnea transparente la topografía escleral nos muestra una una escleratórica regular la orientación del astigmatismo es con la regla tirando oblicu no son infrecuentes los astigmatismos esclerales contra perdón oblicuos ni contra la regla o sea más de lo que a lo mejor lo son los corneales y aunque podríamos diseñar una lente o la CELENS basándonos en los datos de altura sagital por ejemplo vamos a adaptar una lente de 17 milímetros tenemos una una sagita de 4.700 pues en teoría si le sumamos 300 a la altura sagital de la lente pues deberíamos tener esos 300 micras que deseamos tener entre la lente y la y la córnea podríamos hacer eso también podríamos utilizar los datos de diferencia de altura sagital o altura sagital máxima y mínima para estimar la la torricidad que deberíamos aplicar a esa lente pero todo esto es mucho más fácil con CELENS ¿por qué? porque el SP como ha dicho Javier tiene una gran cantidad de diseños introducidos en su software y aquí los tenéis digamos todos los laboratorios que han introducido sus diseños en el software y resulta que CELENS es uno de ellos hay laboratorios que han trabajado más que otros en no solo introducir el diseño sino en ajustarlo y afinarlo para que la lente que se pida sea muy parecida a la que el sistema nos va a proponer y realmente la CELENS fue uno de los primeros diseños que se introdujo en el software del SP y ha habido varias actualizaciones en el algoritmo de proposición de la primera lente y me consta que hoy en día es bastante fiable porque es con lo que yo trabajo si os fijáis tenemos la opción de que el sistema nos proponga una lente hemos seleccionado el fabricante o el dueño el propietario del diseño hemos seleccionado la lente que queremos adaptar y esto también lo vamos a tener que seleccionar que es el diámetro 17 si os acordáis del webinar del otro día pues hablamos que CELENS podía ser en diámetro 16 o 17 esto lo vamos a elegir en función del diámetro corneal acordaros 11.7 es el límite para utilizar el diámetro 16 y por encima de 11.7 vamos a utilizar el diámetro 17 y a partir de aquí el algoritmo nos hace una propuesta que es esta que veis aquí nos propone una sagita de 5.200 con radio base de 7.55 y una zona de apoyo utilizando el sistema periférico avanzado tórico con un meridiano yendo hacia STIP 1 que significa cerrar un paso en ese meridiano cerrar 30 micras en ese meridiano mientras que en el otro tenemos que cerrar 9 pasos 9 por 3 27 270 micras bueno eso es lo que nos propone la lente y sí que quiero que os fijéis en esto de aquí porque os lo dije que en los siguientes webinars os iba a explicar cómo utilizar el valor de este radio base ¿por qué es importante el radio base? bien muchas veces tenemos tradicionalmente hemos asociado el radio base cerrar el radio base a tener una altura sagitar más alta y abrir el radio base a tener una altura sagital más baja bien eso es cierto pero no es necesariamente así y a veces se nos da la situación de que tenemos una altura sagital en el centro lo que consideraríamos óptima pero cuando nos movemos hacia la periferia media esa claridad o abodeamiento es a veces hasta el triple y eso es una cosa que podemos corregir modificando el radio base lo que hace CELENS es fijaros tenemos la situación parecida a la de antes más o menos una claridad central aceptable pero a la que nos movemos hacia la periferia esa claridad o abodeamiento puede llegarse en el doble en ese caso la lente tendría un radio base demasiado plano y lo que nos ofrece CELENS es la posibilidad de cerrar el radio base manteniendo la misma altura sagitada es decir de esa manera vamos a disminuir la altura sagital o la claridad o el abodeamiento perdón en la zona de la periferia media para conseguir un menisco lagrimal más alineado o más digamos acorde a la forma de esa córnea esto es lo que va a hacer lo que va a hacer el SP por nosotros es decir va a analizar esa superficie ocular esta sería la zona donde se apoya la lente y entonces para evitar un radio excesivamente cerrado que nos daría la situación esta que tenéis aquí es decir quizá una claridad central aceptable pero la claridad en la periferia media estaría comprometida al mismo tiempo se nos crearía un menisco lagrimal muy positivo que requeriría una excesiva potencia negativa de la lente esa sería una de las cosas que queríamos evitar la otra cosa que queremos evitar es un radio base excesivamente plano eso igual que antes podríamos tener en esta situación una claridad central aceptable pero tendríamos un menisco excesivamente negativo con un exceso de claridad en la periferia media y además ese menisco negativo va a requerir una potencia muy positiva y va a afectar por lo tanto va a tener un impacto en el espesor de la lente bueno pues lo que hace el SP por nosotros es seleccionar el radio base más adecuado para tener una claridad central correcta y en la periferia media también para tener un menisco lagrimal lo más neutro posible no siempre es posible pero sí que el SP va a trabajar para darnos el radio base de la celnes más adecuado para ese paciente bien volviendo a nuestro paciente esta era la propuesta que nos hizo el SP y esta es la lente que nosotros finalmente le dimos y vamos a ver qué pasó pues bueno en cuanto a altura sagital perdona en cuanto a movilamiento o claridad central con esta altura sagital justo a la inserción teníamos los 270-300 micras que queremos tener a la inserción este cálculo se ha hecho para tener digamos 300 micras de 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 movilamiento y vemos con el OCT que realmente es así como veis lo que pasa que al al movernos hacia afuera se pierde el enfoque al movernos hacia afuera del foco ya no se ve tan bien pero como veis como veis el menisco lagrimal es bastante neutro o la lente está bastante alineada a la córnea en toda la en toda la la córnea no solo en la córnea central sino en la periferia media ¿no? ¿y qué hay del apoyo de la lente o de la periferia con esta con esta propuesta que nos ha hecho el sistema? ¿bien? pues aquí tenéis el resultado como veis una lente alineada en los cuatro cuadrantes este de aquí no se ve muy bien pero el resto lo podéis observar perfectamente está muy bien alineada no hay blanching la lente bueno esto es una foto estática pero ya os digo yo que la lente no se mueve está bastante estable y una cosa que quiero que os fijéis también que es importante es fijaros ya el SP nos predice dónde va a estar hace una predicción de dónde va a estar el eje plano de esa lente dónde se va a situar y si os fijáis las marcas de la lente están justo una aquí y aquí tenéis la otra lo que sería 25 o 30 grados más o menos por lo tanto es fiable también haciendo esta predicción y es algo en lo que podemos confiar este es un dato como os dije el otro día que vamos a necesitar cuando tengamos que pedir un cilindro refractivo o un cilindro en la cara anterior de la lente para compensar un astigmatismo residual y también en el caso de necesitar una micro bóveda para alinear una pingécula o cualquier otro tipo de obstáculo en la superficie ocular bueno evidentemente podemos utilizar las lentes de prueba tórica para ver dónde quedan las marcas pero tenemos un valor también que es muy fiable y esto es algo que tenemos que tenemos estudiado y que yo mismo presenté lo que podéis decir oye este caso es muy bonito pero realmente eso pasa siempre bueno pues sí pasa la mayoría de las veces si la medida es buena la propuesta que os va a hacer el sistema va a ser buena o va a ser muy muy parecido a lo que vais a pedir en la lente final en cuanto a la altura sagital existe una alta correlación entre el abuvedamiento que calcularíamos con el OCT y el que realmente tenemos después con OCT la torricidad tendría valores muy próximos a la diferencia de altura sagital entre un meridiano y otro también otra cosa que hemos que yo mismo presenté es que existe una alta correlación entre la posición del meridiano plano de la lente de la topografía y la posición de las marcas de la lente existe una alta correlación por lo tanto es un valor en el que podemos confiar a la hora de pedir un cilindro reflectivo o diseñar una microbobia además tengo que deciros que se está llevando se va a empezar a llevarse a cabo un ensayo clínico en Estados Unidos en clínicas que adaptan muchas 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 tenlen y que utilizan estos dispositivos para ver cuánto se parece la propuesta que nos hace el sistema y la lente que se adapta finalmente a ese paciente eso creo que va a empezar este mismo verano por último definiros un poco cómo os va a ayudar repasar un poco cómo os va a ayudar el SP para adaptar la 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 lo primero de todo es que si tú tienes acceso a a la topografía escleral es como abrir los ojos y dices oye ¿qué tengo delante? tengo una una esclerar esférica o simétrica eso va a pasar muy pocas veces o tengo delante una esclerar tórica o por cuadrantes eso ya te va a ayudar junto con el nomorama que han desarrollado la gente de IgLE te va a ayudar a diseñar la lente o sea a elegir la lente que vas a utilizar para ese paciente te proporciona un valor de altura escital de la lente final muy fiable también te va a proponer un radio muy optimizado para optimizar el menisco lagrimal que queda entre la lente y la córnea y para optimizar por tanto la potencia de la lente y también la periferia que te sugiere el dispositivo es muy próxima a la que finalmente vas a pedir y adaptar también existe una alta correlación entre el meridiano plano de la topografía y la posición final de las marcas de la lente como os he dicho y bueno hasta aquí es un poco mi parte y ahora yo que te voy a preguntar a preguntarle a Javier porque esto que os he explicado hoy es bastante diferente a cómo hemos seleccionado la topografía perdón la la toricidad de la lente o cómo hemos seleccionado la periferia de la lente hasta ahora se nos han propuesto hacer una keratometría encima de la lente y fijaros esta es una topografía sobre una lente escleral y vemos que está flexando casi una dioptría aproximadamente realmente la flexión de la lente es un signo de que no se apoya bien o sea que no hay un buen alineamiento en la periferia otra de las cosas que se nos ha puesto es oye pues si veis blanqueamiento ya sabes que ese meridiano hay que aplanarlo ese meridiano de la lente hay que aplanarlo porque allí la lente está comprimiendo excesivamente otra de las cosas que nos han dicho es ponle la lente tórica rótala y si la lente vuelve a su posición como pasa en este caso es que bueno la toricidad es bastante 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 acertada y por último este mismo este método yo os lo definí también el otro día es poner floresteína sobre la lente escleral hacer al paciente parpadear y ver si hay alguna zona de entrada excesiva de floresteína como pasa en este caso desde la zona superior o inferior o lo que sería un meridiano entre los 120 grados o así fijaros bueno pues estos son más o menos las cosas que hemos nosotros utilizado para estimar si estábamos eligiendo bien esa lente o si estábamos diseñando bien esa periferia yo sé que la mayoría de vosotros habéis trabajado con estos métodos y Javier era uno de los que trabajaba con estos métodos y yo le quiero preguntar a él si ahora que ha tenido acceso a trabajar con topografía escleral a conocer la topografía escleral cree que estos métodos son los mejores o son óptimos y así ya te doy paso a ti a compartir salgo yo salgo yo salgo yo salgo yo salgo yo vale pues Javi no vemos tu pantalla por lo menos yo no la veo ¿no la veis? no se ha quedado ahí colgado el zoom por allí en medio vuelve a sal vuelve sal y vuelve a entrar ¿ahora? deja de compartir pantalla no todavía no se ve espera espera deja de compartir y vuelve empieza a compartir de nuevo porque se ha quedado allí como colgado es que no me deja bueno perdonad que son las las cosas del directo bueno Javi se ha quedado en esta diapo y efectivamente esto era lo que teníamos para saber si o para estimar más que para saber si porque si la tonicidad de la lente y la zona de apoyo eran las adecuadas pero son signos que nos que nos hacen poder predecir la tonicidad pero no tenemos datos cuantitativos entonces esa pregunta que tú me has hecho yo te respondo claramente no no cambiaría mi vida sin un topógrafo escleral sea cual sea porque necesito datos certeros y claros de cómo está la esclera cuando voy a adaptar una lente de apoyo conjuntivo escleral entonces creo que es importantísimo conocer la altura sagital y debemos de evitar extrapolar valores de altura sagital a partir de diámetro específico como ocurre si solo se usan las mediciones netas procedentes de la altura sagital de la córnea porque estos valores están extrapolados y no son fiables para áreas más allá de lo que se tiene de la córnea en esta área de puntos rojos necesitamos saber la altura sagital real y una correcta apreciación y conocimiento de cómo la anatomía ocular influye en la altura sagital y en el diseño de la lente es importantísimo para tener una adaptación de lente escleral exitosa yo voy a hablar de pentagon de un sistema del CSP que tiene este equipo y al principio era imposible conocer cómo la esclera tenía el perfil porque había una sobreexposición de luz la córnea tenía una vibración ideal cuando se hacía la toma a nivel corneal pero había una sobreexposición sobre la esclera esto se solucionó para poder medir el CSP con el CSP poniendo una baja exposición de luz en la córnea y con eso teníamos una esclera con una iluminación ideal de esta forma podemos detectar el borde completo y el CSP nos va a dar datos completamente fiables y reales la cobertura de la medida clásica del pentagon está aproximadamente en un área de unos 10 milímetros sumando múltiples escaneos con el CSP podemos llegar a obtener hasta unos 18 milímetros en el eje horizontal de esta forma y os voy a explicar brevemente el método el método de hacer la toma de la medida necesitamos hacer un escaneo en 5 sectores cada escaneo nos va a dar 50 fotos y nos vamos a tardar 2 segundos de esta forma seleccionaremos aquí en la parte de abajo 5 por 50 y haremos una medición para de cada área la medida central no nos va a requerir que abramos el párpado pero para el resto de medidas temporal nasal superior e inferior necesitaremos con una hemosteta o con una torunda elevar el párpado superior o inferior el pentacal lo que nos va a hacer es 50 fotos y nos va a dar un informe en la parte de abajo aquí veis si esa medida ha sido exitosa o si no la puede comparar con su modelo 3D o si no hay un área de cobertura razonablemente tensa para poder tomar medidas entonces nos dará un mensaje aquí que nos lo mostrará en rojo amarillo o en blanco que sería el exitoso si pinchamos ahí podremos ver los datos que hemos analizado y aquí en este caso faltarían datos tendríamos que repetir el escaneo entonces aquí podríamos hacer una nueva medida y siempre podríamos aceptar la primera o repetir la segunda y quedarnos con la que mejor toma tengamos de esta forma haremos una medición central un escaneo nasal para mí la parte nasal es la más complicada porque es la que menos superficie tiene levantamos el párpado y parece que la subpalperal posterior puede ser la peor pero esa es la parte más complicada aquí después haríamos una temporal una superior y una inferior y de esta forma llegaríamos a esta pantalla donde se nos mostrarían los datos del CSI report Javi Rojas y yo hicimos una encuesta para varios usuarios de SP y de Pentacamp a nivel mundial ellos nos indicaban que la toma de la medida era bastante complicada hacerla creo que se necesita pericia tiempo y paciencia pero teniendo un tiempo podemos conseguir una medida real y bastante exacta nos iremos a este mapa que es el informe del CSI report y es lo que voy a explicar ahora brevemente en la parte superior tendremos esta zona vamos a ir viéndola poco a poco en la parte superior en esta zona para una cuerda de 15 milímetros que tenemos seleccionada ahí el equipo nos va a dar la altura sagital en el mediano clano y la altura sagital media en el mediano cerrado y nos va a dar la asimetría que hay entre medianos para esa cuerda esos 148 micras es la asimetría a 15 milímetros y la altura sagital media para 15 milímetros él mide a través del centro corneal y nos va a dar esa altura sagital también en la parte izquierda nos va a dar el ángulo esclerocorneal este ángulo es súper importante a la hora de diseñar lentes esclerales el ángulo medio lo midió y posteriormente lo corroboró en diferentes estudios Randy Kojima y está en torno a 39,4 grados mientras estemos en esos entornos entre 37 y 41 pues van a ser entornos medios de ángulos medios y no vamos a tener gran dificultad pero cuando nos vayamos hasta 30 o 47 que es la variabilidad que puede tener este ángulo pues eso va a alterar va a alterar la altura sagital y el apoyo de la de la lente en la parte inferior vamos a tener el mapa de elevación y en este mapa de elevación parecido y de forma análoga al CSP vamos a tener zonas rojas y zonas que están más elevadas y zonas azules que están bastante más deprimidas nos va a dar una cobertura en horizontal de 18 milímetros y va a comparar la parte corneal con una esfera de referencia con una mejor esfera de referencia diferente a la mejor esfera de referencia con la que va a comparar la parte escleral para tomar esas medidas más elevadas o más deprimidas en función de la esfera de referencia que esté trabajando el equipo en la parte izquierda se van a mostrar el perfil sagital para diferentes áreas las 25 medidas para diferentes áreas tomadas en la parte verde con responde superior roja inferior azul temporal y morada a la lasada en esta zona central nos mostrará el diámetro total corneal 11,6 milímetros y la posición del centro de la córnea y aquí tendremos la lente para la cuerda que nosotros le indiquemos teniendo una claridad pical de 300 micras podemos variar la claridad en función de cuál sea nuestro objetivo o nuestro gol estándar en la adaptación que vayamos a llevar a cabo cosas a tener en cuenta este 11,6 después de haber hecho muchas medidas creemos que está sobrevalorado es decir 0,2 0,3 inferior son medidas más reales entonces tenemos que tenerlo muy en cuenta a la hora de adaptar celden porque como bien indicó Javier Rojas a partir de 11,7 tomaremos el diámetro más grande pero esto no tiene ningún inconveniente porque lo que debemos de fijar en el diámetro es si los puntitos estaban fuera o en la zona fuera del imbo y no entraban para nada en el imbo entonces por encima de 11,7 siempre iremos a una lente de 17 los demás datos la ságita la altura ságital de la lente este equipo la clava y el meridiano plano igual pero son cosas que a mí eso no me llama la atención porque eso sí es fácil por ensayo y error como decía Javier empezamos con la primera lente y en función de si hemos dejado mucha altura o la lente le falta altura ságital la podemos ir modificando lo que me llama la atención es la fiabilidad que tiene también a nivel escleral a nivel escleral aquí nos está diciendo que en este meridiano tenemos 73 micras elevados y 63 en la parte inferior debemos de valorar muy bien estas medidas para calcular y nosotros hacer el APS echo de menos en este equipo tener un ajuste un programa en que me dé los pasos que yo tengo que cerrar pero esas medidas creo que son reales y superfiables por lo cual respondo así también de nuevo a la pregunta no puedo trabajar adaptando lentes de contacto a ciegas también a nivel central aquí vemos una córnea esférica y una esclera asimétrica en este otro caso vemos que la córnea tiene una toricidad y la esclera más o menos es esférica con lo cual no existe correlación entre la esclera y la córnea a nivel de simetría en este otro mapa de elevación hemos puesto arriba un diámetro de cuerda de 10 milímetros Javier hay un José Luis está haciendo una pregunta no sé si le dejamos paso o dejamos para el final no yo no la contesto ahora mismo vamos a darle paso no la veo a ver acabo de dar paso para abrir el audio si quieres hablar José Luis un momento o igual ha sido un error cuando ha clicado ahí vale pues si te parece continúo y después continúa si ponemos un diámetro de cuerda de 10 milímetros vamos a tener un eje y un ángulo diferente y si nos vamos a un diámetro ya es cleral vale me dice que perdón que se la ha clicado sin querer a 16 milímetros cambian el eje y cambian el ángulo en este caso quiero mostraros esa adaptación de esa zelden que es una zelden z11 con 5500 micras de 17 milímetros pero lo que quiero que os fijéis aquí es que tiene un ángulo de 46 un ángulo de geocorneal de 46 es una altura tiene una altura sagital de 5111 una altura sagital media fijaros cómo está adaptada esta lente el bol está completamente paralelo y la adaptación está perfecta en una córnea que es súper complicada ya no sólo por las ágitas sino por lo elevado del ángulo del filero corneal que se sale de la norma que os he comentado antes y eso hace que el diseño de la lente tenga que ser completamente personalizado y customizado también quiero indicaros que el pentacan trabaja siempre cuando el resto de programas con alineado con el eje visual con el vector normal cuando estamos trabajando con el csp vamos a alinear el plano limbral con el centro de la córnea y estos datos se van a calcular a través de un modelo 3D del ojo alineado con el plano limbral otra otra aplicación que tiene el csp es que tiene un software externo y ese paquete de datos se pueden utilizar para diseñar lentes de contacto escleral específicas por ejemplo con wave con iprim y con eispay con eispay no tengo ni idea de cómo funcionan con eiprim funcionan de forma análoga a cuando se hace la toma de la medida de la con el molde y pues aquí lo único que se manda la topografía escleral y wave si jesson jellica en las vegas estuvimos con él echando un rato y si nos explicó cómo se trabaja precisamente con el diseño de este tipo de lentes aquí el gran inconveniente es que tú diseñas la lente y esa lente si no te funciona pues tienes que empezar a diseñar otra no no yo creo que la mejor topografía corneal y escleral es que nosotros veamos las lentes puestas y veamos un fluorograma vemos cómo queda ese es el mejor topógrafo que hay la floreceína y la lente puesta con wave tenemos la posibilidad de hacer ese diseño pero es bastante complicado el tener una lente a la primera que sea exitosa para mí es mucho más fácil trabajar con cajas de pruebas y conociendo cómo tenemos esa simetría en la periferia os voy a presentar dos casos en el primer caso es un varón de 36 años que se le hizo un LASI hace 14 años y ahora viene con una estasia con LASI es un paciente frotador y su mejor corrección con gafas está en 0,1 y 0,5 es un paciente joven y tiene mucha necesidad de tener buena visión si os fijáis en este caso aquí un poco la topografía corneal pero me quiero que os fijéis un poco en la elevación que tiene este caso la cornea ya está bastante elevada en este ojo izquierdo no tenemos una gran elevación en la cara anterior de la cornea tiene una estasia en ambos ojos un poquito mayor en el ojo derecho y lo que hicimos fue hacerle primero una medida para ver cómo estaba su esclera y este es el ojo derecho fijaros que ya el mapa de elevación corneal nos indicaba esto fijaros en la elevación de la cornea aquí estamos hablando que a 7-8 millones ya de una elevación brutal y esa elevación la mantiene en esclera entonces aquí tenemos una asimetría de 275 micras con una altura sagital media de 4.616 el equipo nos estima dejándose volting una lente de 4.916 micras ahora ahora en el otro ojo si nos fijamos también en el mapa de elevación que nos da el equipo vemos que tiene una estasia no hay ni una depresión ni una elevación excesiva y la cornea no está como la otra no está elevada en la periferia si hay un astigmatismo escleral importante pero a nivel de cornea no hay una elevación corneal importante son dos formas de cornea en un paciente táxico completamente diferentes aquí comentaros la altura sagital está entre 1848 y la simetría en 299 a este paciente le pusimos una lente en 17 porque si recordáis tiene un diámetro de 12.4 y 12.4 en ambos ojos le pusimos un diseño oblato en el ojo derecho por esa elevación de la cara anterior de la cornea ya no era posible hacer poner una lente prolata pero en el ojo izquierdo la lente oblata no nos se la ajustaba bien y que hicimos ponerle un diseño prolato esa estasia se le puede con una lente oblata no se podía compensar bien las alturas agitales fueron de 4850 de 970 y 4550 en radio 840 tuvimos que aumentar el limbo 50 micras y lo que quiero que os quedéis que para mí es la gran ventaja que no tonto para fue escleral es como adaptamos el APS como adaptamos la periferia aquí pusimos un flat 4 stick 4 me vais a permitir que me vaya a la pantalla del ojo derecho y aquí vemos que tenía una simetría de 275 micras en el eje plano que está a 50 grados aproximadamente en esta zona tenemos elevaciones de 166 207 micras aquí y aquí tenemos 70 130 en este eje decidimos hacer un flat 4 y en el otro eje que tenemos de presiones de 204 y 117 micras más o menos hicimos la media e hicimos también un stick 4 es decir abrimos el meridiano más plano lo abrimos cuatro pasos y el otro lo cerramos otros cuatro pasos en el otro ojo con el diseño que habíamos puesto el prolato hicimos un flat 6 stick 3 y me voy a ir a la topografía del ojo izquierdo y en este meridiano de 170 grados hicimos un flat 6 y en el otro hicimos un stick 3 de tal forma que ajustamos el APS de la lente a la asimetría escleral que tiene el paciente aquí tengo los ejes del meridiano que veis en el equipo y que son los ejes finales y la potencia voy a hacerte una pregunta Javier cuando seleccionas la tonicidad de la lente la seleccionas con la misma asimetría que te da la la topografía es decir si tienes 300 micras de asimetría entre un meridiano y el otro tú pides 300 micras o te quedas un poco por debajo o por encima no te entiendo la pregunta tú aquí has seleccionado FLAC4 STIP4 son 8 pasos 8 por 3 24 son 240 micras de tonicidad correcto vale ¿qué tonicidad tenía ese paciente según la o qué 275 vale entonces te quedas un poco por debajo ¿no? sí la ya sé que la pregunta la la asimetría que me da el pentacamp medio yo la creo que la suprovaloro un poquito pero bueno es un valor y lo hago así ¿por qué? principalmente porque Zelen tiene una ventaja sobre el resto de lentes que es la zona de apoyo la zona de apoyo de Zelen es la zona más amplia de cualquier lente del mercado entonces eso nos da mucha comodidad y mucho confort en el paciente de tal forma que la lente nunca va a apoyar en 16 milímetros 7-16 ni 17-7-17 sino va a apoyar un poco más hacia adentro va a apoyar en 15-80 o en Zelen y en otros diseños incluso más adentro lo que pasa es que esos datos no nos los va a dar ningún laboratorio no, eso que hace está bien porque yo también he observado que aunque con el SP aunque tú te diga que hay una diferencia de altura secital asimetría o tonicidad entre meridianos de 300 micras la Zelen te la selecciona con un poquito menos de tonicidad claro yo bajo la tonicidad y principalmente también porque Javi aquí tengo 117 micras y aquí tengo 281 hay mucha asimetría en el meridiano entonces lo que hago es bueno no tengo la suerte de poder decir que el equipo me diga aquí tienes que hacer tres pasos o cuatro pero lo que hago es bajar un poco esa asimetría que me da el equipo genial vale entonces estamos y vamos por aquí y lo que quiero que veáis la en esta OCT como quedaba la lenta de inserción 317 micras y 307 en el ojo izquierdo cuando teníamos un gol para dejar en el para tener un objetivo de 300 micras según lo calculado la la altura de ejercicio es real y el equipo la clava pero lo que realmente veo que es súper valioso es cómo apoya la periferia aquí veis la lente a 50 grados ese eje aquí veis las marcas de la lente y en el ojo izquierdo veis que las marcas están a 170 aquí veis esta y aquí está la otra rápidamente el segundo caso es un varón de 48 años con un cronlinking grado 2 y grado 3 perdón con un cronlinking hecho en ambos ojos es un paciente que ya usa lentes esclerales y acude con esas lentes esclerales una lente de 15 milímetros con una sagida de 4200 y una asimetría en periferia de 125 micras y en el otro ojo tiene una lente de 15 milímetros con una sagida de 400 y es una lente de átrica esférica viene para una reposición anual va cómodo con sus lentes tiene una dependencia total de sus lentes porque su agudeza visual con la mejor corrección en gafas es de 0205 y es un hombre que se dedica a trabajar en la construcción trabaja con ambientes de polvo y el único sitio que nosotros vemos es que sus lentes tiene un libre de anclamiento él nos dice que va súper cómodo con sus lentes ahí vemos la extasia en la cámara anterior del ojo derecho la extasia que en el ojo izquierdo es un poquito menor y la cámara anterior del ojo izquierdo hacemos nuestra toma del CSI report con el Pentacamp y nos encontramos esto este señor lleva una lente de 125 micras de asimetría y tiene 386 nos parece que hay una gran diferencia y decidimos adaptarle una lente en este ojo pero es que en el otro ojo si vemos también tiene una asimetría lleva una lente esférica tiene 167 micras un ángulo más o menos que está en la norma 39,4 era la media tiene 41 y decidimos también adaptarle una lente de 16 milímetros que está dentro de lo que nos marca ese diámetro de córnea entonces en este paciente en el ojo derecho adaptamos una lente de 16 milímetros con una altura sagital de 4.600 aquí tenéis el mapa de elevación que nos daba el equipo y hacemos un flash 7 strip 3 ¿por qué? porque aquí tenemos 343 y 277 micras de altura y aquí tenemos una depresión de 211 y áreas con 158 266 entonces lo que hacemos es que este meridiano lo vamos a abrir 7 pasos y el otro lo vamos a cerrar 3 7 más 3 son 10 10 por 3 le vamos a dar 300 micras a este paciente en la lente y teníamos 386 un poquito menos como hemos comentado antes pero llevaba 125 micras en su lente y en el otro ojo si veis pues hacemos lo mismo en menor medida pero llevamos una lente esférica y lo que hacemos es que le ponemos un flap 3 y un strip aquí falta una T perdón un strip 1 en el otro meridiano aquí tenemos 63 y 55 vamos a cerrar aquí 30 micras y en el otro meridiano en el otro meridiano aquí prácticamente tenemos una depresión de 48 tenemos aquí 167 y áreas aquí de 172 y aquí se va hacia 400 puede ser que tenga una pequeña elevación ahí una pequeña pingüeco en esa área pero lo que hacemos es que ese meridiano lo abrimos tres pasos esa es la reflexión de un paciente miope y le ponemos Boston XO2 que ya hablamos que tiene un DK de 140 y esas son sus lentes aquí vemos a 110 grados aquí está el eje en la parte inferior el superior lo está puliendo el párpado y en el otro ojo aquí tenéis el eje a 10 grados bien marcado con lo cual el topógrafo escleral no es imprescindible para adaptar lentes se puede adaptar una lente de contacto escleral sin tener el topógrafo pero es como dice mi amigo Javier Rojas ir por la lotovía con los ojos cerrados y guiándote por los carriles cuando oyes el sonido de las bandas de la carretera cuando te subes encima de ella cuando tú conoces realmente qué asimetría hay en la esclera puede ajustar perfectamente la periferia y qué estás haciendo estás personalizando estás customizando y estás dándole confort y calidad de vida a los pacientes sin nada más agradecer a todos que hayan estado aquí esta tarde compartiéndola con nosotros Jaume Hola muy bien felicidades vamos a poner un poquito voy a compartir mi pantalla y os voy a poner preguntas que han ido haciendo las personas a ver qué qué tal vale vamos a ver no sé si estáis viendo en este momento la pantalla ahora sí bueno son preguntas que ha ido cayendo a lo largo de todo el rato entonces pues la vamos a ir a ir colocando la primera me dice que bueno la medida a ver yo creo que es una pregunta que tiene ya habéis respuesto a lo largo de nuestra charla pero que en el póster que tú has presentado antes Javi era que se usaban cuerdas de 15 milímetros yo imagino bueno no sé me adelanto la respuesta pero imagino que es para poder unificar la respuesta de los distintos topógrafos y poder hacer la estadística imagino que es eso la otra cosa es que si es mejor medir en la práctica clínica con una cuerda diferente yo creo que la respuesta también Javier lo ha hablado antes pero luego otros adelante hablar un poco de este tema bueno es el póster evidentemente lo que utilizaba siempre la misma cuerda para los tres aparatos porque lo que quería era comparar la altura sagital y evidentemente va a ser variable depende de la cuerda que elijas no puedes elegir para comparar la altura sagital no puedes elegir en un dispositivo cuerda 15 en el otro 16 en el otro 17 tienes que elegir la misma cuerda ¿el por qué de eligió 15? pues no lo sé la verdad supongo que hubiera dado igual irse hacia cuerdas más altas también es más complicado porque a veces como más alta sea la cuerda a veces más problemas tienes de la medida igual la medida sí que los tres aparatos dan hasta 18 hasta 20 o hasta 22 alguno de los tres pero no siempre tienes los 20 milímetros supongo que era para armonizar y quitar siempre la cuerda 15 para compararla con los tres equipos después en el ámbito de la contactología pues bueno todo depende de la mente que vayas a adaptar del diámetro del lente que vayas a adaptar simplemente si vas a adaptar una lente 17 pues tendrás que ir a una cuerda de 17 yo creo que el tema de la cuerda de 15 es porque el ojo modelo de Yves Van Der Woer está limitado con los ángulos para eso el ángulo esclero-corneal está relacionado directamente con la cuerda de 15 la mayoría de los estudios de alturas agitadas se hacen a cuerda de 15 pero yo realmente en la práctica clínica me diré en Celden mido a cuerda de 16 y a cuerda de 17 que son los dos diámetros que me van a aportar datos completamente fiables 15 es el ojo modelo y luego ya lo que he indicado a 16 y 17 siempre tengo que tener en cuenta por eso infragramo un poco la medida de la simetría escleral porque nos metemos un poco hacia donde está el apoyo exacto de la lente que no sabemos si es en 15-2 o en 15 pero bueno esos son diseños en 15-2 pero prefiero para la lente 16 y para la lente 17 porque tal es 08 aproximadamente pero para adaptar una lente mido en 16 en 17 tal como tú lo has dicho me interesa donde apoya pero la medida cuanto más lejos del centro más menos fiabilidad tiene es decir que menos menos fiable es entonces imagino que para el estudio utilizaron eso por el ojo modelo y tal pero en nuestra práctica donde apoya la lente es difícil de saber porque tal como tú lo has dicho la zona de apoyo de la C-Lens es la más amplia del mercado y eso genera un apoyo muy bueno minimiza los temas de blanchi los de compresión el centrado y realmente da mucho confort la verdad es que yo para hacerlo en plan sencillo cogería el punto de diámetro para medir el apoyo un milímetro menos que el diámetro total de la lentilla como punto de referencia para esos landings para ese apoyo periférico y calcular esa torricidad periférica yo cogería un milímetro y si quieres un milímetro y medio menos y también lo haría como hacéis vosotros un poco por debajo porque siempre es mejor que te quedes corto en la torricidad que si te pasas la has cagado si te pasas es peor la solución que el problema realmente o sea que estoy de acuerdo este dilema que tenéis de decir oye que cuerda cojo porque para ver la simetría realmente la lente no se apoya en un punto o sea tú cuando dices cuerda 15 estás haciendo un punto pero la lente no se apoya en un punto se apoya en una cosa que viene a ser como unos 5 milímetros o así en las celdas o sea que desde el borde desde 17 a 1,5 hacia adentro más o menos si si lo dice lo CT yo la verdad es que este dilema no lo tengo porque digamos el SP ya tiene integrado el diseño de la lente y ya no me dice dónde me tengo que fijar o qué cuerda tengo que coger y me dice selecciona diámetro 16 o 17 y yo te voy a dar una propuesta de lente que tienes que utilizar y evidentemente hay toda una serie de secretos de diseño que no los conozco pero sí que ese diseño está introducido en el software del SP y bueno en teoría está optimizado por eso no tengo ese dilema de qué cuerda coger y hay un algoritmo constante de reactivización de ese sistema que va constantemente si recuerdo que los americanos siempre aquí nos teñíamos mucho a los 200 de claridad central y los americanos se quejaron porque ellos están más cómodos con una altura sagital mayor y entonces se cambió el algoritmo para que la lente que te propusiera fuera de 300 a la inserción una claridad de 300 o sea que es un algoritmo que continuamente está mejorando o cambiando el oculus van a sacar el módulo para que te haga el cálculo directamente de C-Lens prácticamente si no lo tienen ya lo van a sacar pronto es decir que va a hacer el sistema automatizado hay que decir que yo por ejemplo yo no yo os voy yo te voy todavía viendo los 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 bordes de la carretera cuando cuando piso la línea de rayas y voy con los ojos cerrados conduciendo no tengo los apartados que tenéis si tengo el memon que se puede hablar un poco de él porque es un topógrafo que te permite hacer una integración de mapas y ampliar un poco más y también sé que también se han hecho cuando nadie tenía estos aparatos se han hecho planteamientos decir bueno si si tenemos esto hasta aquí pues extrapolo y me imagino bueno son imaginaciones tal como decías Javier son extrapolaciones y las cleras no sabes hacia dónde vas si va para arriba recto o para abajo eso no no lo sabe nadie y uno de los importantes sabemos que no guarda ninguna correlación o sea el astigmatismo corneal no tiene ninguna relación con lo que te vas a encontrar en las cleras o sea tú puedes tener un astigmatismo corneal con la regla y en las cleras tener uno contra la regla perfectamente yo también antes trabajaba con el memon porque no tenía el csp y evidentemente como tú dices nos da con el factor sagital una lente aproximada para medir la primera sagita y al principio la clavaba y a veces fallaba como y bueno chico ¿qué ocurre? y lo que ocurre es que extrapolas cuando tú estás poniendo una lente 17 hasta allí no puedes medir el sistema y no son datos reales no no son datos reales mira hago salto a la pregunta anterior y os pongo esta porque esta parte que la pregunta es cómo el iglet determina ese radio de curvatura y también lo puedes hablar un poco pero sí que ese radio sí se puede evaluar se puede con un topógrafo normal sí lo podemos encontrar ese radio porque esa parte sí nos la mide esos son son 9 milímetros de la zona óptica que tiene la zona óptica y esos 9 milímetros podemos con cualquier topógrafo de mercado simular un lente rígido de 9 o 10 milímetros sobre esa córnea irregular y cuál es la lente que nos propone el topógrafo como lente mejor alineada en esa córnea y ese sí sería una manera de encontrar un radio para la escleral con topógrafo normal pero la pregunta es en base a qué medida o cómo utiliza que no creo que lo sepas pero no lo sé sí que sé que sé que lo hacen con la nube de puntos aquellas que os he enseñado el sistema analiza ese es el ojo tiene una nube de puntos el sistema analiza cuál es el radio de CELENS que mejor que mejor le va a partir de aquí todo además son algoritmos informáticos en los que me pierdo me interesa el resultado en ese sentido me interesa que sea algo que funcione y que sea fácil para que yo clique y me diga mira más o menos este es el radio más adecuado cuanto a lo que dices ya en vez de hacerlo con un topógrafo corneal bueno podría ser lo que pasa que cuando medimos alturas los topógrafos corneales hacen una extrapolación de las medidas de curvas que pueden parecerse mucho pero bueno yo creo que para 9 milímetros de diámetro es fiable y que incluso no hace falta ni hacer una simulación de una lente la mejor esfera de referencia ya es la curva que más se parece a esa córnea a ver en una lente con el topógrafo estamos haciendo ortoká que requiere una precisión muy elevada si vamos a una escala que la precisión no es tan elevada encontrar esa curva base que se nos acople a esa córnea para no tener demasiado levantamiento es decir demasiada separación al final de la curva óptica o demasiado volteo central yo creo que es algo que yo no hacía pero al escucharos es algo que he pensado que puedo empezar a integrar la ventaja es algo que puedes hacer simplemente a ojo con una sección óptica con la lámpara hendidura lo puedes hacer sí pero es como lo hacía pero es que verdaderamente una de las ventajas que tiene Zen Lens es que yo puedo modificar el radio de zona óptica como me dé la gana y mantener la altura sagital total estable y al revés puedes mantener el radio y subir la altura bajarla claro entonces yo puedo hacer mi prueba con mi caja de pruebas decidir qué lente se me acopla bien en mi periferia y mi todo y qué altura sagital es la que yo quiero para la bóveda que yo quiero centrar y digo vale el topógrafo me dice que para la mejor esfera de referencia es un radio 7 7 y voy a pedir ese radio con la misma altura sagital y la lentilla vendrá con la altura sagital con los landings que yo quiero y con el radio central que mejor se va a aparecer a esa córnea es decir que me parece interesante integrar esto incluso para los que no tenemos topógrafos tan maravillosos como el que tenéis vosotros pero con la pisa no lo haces tampoco pasa nada las pisas son que la lente no toque la córnea que haya espacio suficiente dejamos paso a Javier que quería decir algo no igual lo que dice Javi que yo también creo que ahora mismo estamos completamente obsesionados con hacer la adaptación lo más pegada a la córnea yo estoy obsesionado eso tiene su riesgo cuanto más pegada esté mejor va a haber el paciente él hablaba también Javi Rojas el otro día del estudio de Languim Michaud que daba los los espesores más o menos para tener el mejor el espesor el D-K y el Bolting para tener el mejor aporte de oxígeno pero Jaume hace 7-8 años se adaptaban lentes con 500 y 600 micras de bol y hemos visto que esos ojos no han tenido ningún problema han tenido problemas de su generación pero no han tenido grandes problemas es mucho más problemático adaptar una lente muy pegada y que un cono progrese y al final toque que dejar una distancia pues como estamos dejando en 300 micras hay mucha gente que está adaptando pegado prácticamente con menos de 100 micras después del asentamiento yo creo que esto es una buena parte de discusión para el próximo día que haremos discusión de problemas yo creo que es un tema que podemos discutir porque tenemos opiniones ahí yo lo voy a dejar ahí yo lo voy a dejar ahí y vamos con esta preguntita la veis en pantalla ¿no? ¿el EGLED serviría para evaluar lentes de OrtoK? no no todavía sé que tuvieron un intento pero la precisión que requiere la OrtoK son de tan solo o sea quiero decir 15 o 20 micras en OrtoK pueden significar mucho ¿vale? para tales clarares no sé que están trabajando y que están trabajando con algún diseño y que también están trabajando para mejorar las curvas el sistema el software del SP es un subsistema cuyo lenguaje es en altura sagital y lo que eran las curvas pues no estaban digamos no se parecían a las curvas que nos daba un topógrafo corneal entonces sé que están trabajando en el software en mejorar que las curvas se parezcan más a las que nos da un topógrafo corneal y sé que están trabajando con algún diseño del ente OrtoK para optimizarlo o ajustarlo los resultados no lo sé ni sé si han empezado todavía bueno de hecho no hay ninguna lente de OrtoK en el sistema creo o por lo menos sí están ahí están trabajando en ello pero de momento no en cambio el Pentacam sí evidentemente es diferente muy bien teníamos esta pregunta ella es más técnica y hablamos de desentramiento inferotemporal ¿qué toricidad inicial consideraríais pero claro eso es que depende un poco del mapa topográfico lógicamente y esa sí que la podéis contestar número de pasos que cambian de forma significativa la situación eso sí cada paso son 30 micras y cuántos pasos debemos trabajar bueno es un poquito la misma pregunta cuando queráis Javier y Javier pues yo el número de pasos que cambian ya lo has dicho tú son 30 micras de cuántos en cuántos pasos debemos trabajar pues depende de la simetría que tengamos de nada te sirve poner una una lente completamente infravaluadora en lo áctico si te traes que poner la simetría que te esté midiendo el topógrafo en este caso hemos decidido siempre pues bajar un poco de la simetría que nos da pero bueno en cuántos pasos tampoco depende de la medida de la lente y cuál es la tolicidad inicial a considerar pues esta pregunta bueno tampoco sabe depende también un poco de la medida que tenga hecha con el topógrafo ya yo sí que creo que sea a lo que se refiere con en cuanto a cuál es la tolicidad inicial a considerar ya lo hemos discutido es un poquito menos de la simetría que nos propone el aparato parece que Julio levanta la mano que igual quiere decir alguna cosa vamos a ver yo creo que qué número de pasos cambian de forma significativa la situación eso lo describimos el otro día si vas a hacer cambios en la periferia de uno o dos pasos no se van a dotar para que si no te tienen que ser tres o cuatro pasos Julio si quieres hablar ahora puedes y si no calla para siempre calla para siempre Julio tiene el audio desconectado perdón la pregunta la pregunta era sin topógrafo escleral la gran ventaja es que tenéis los datos podéis hacerlo pero qué pasa si no tenemos el topógrafo escleral que es mi caso puedes partir de la lente tórica que tienes en la caja de pruebas que tiene 180 micras de tóricidad y ver cómo funciona la cuestión la cuestión es cuánto cambio de cuántos en cuántos pasos tenemos que ir tres o cuatro pasos pero ahí lo que te ha dicho Javi poniendo la lente tórica ya tiene una aproximación de por dónde hay que tirar un poco tienes tu pregunta la pregunta número dos ahí colocada si quieres preguntarte si cambias de radiobase tienes que hacer un cambio de potencia efectivamente si vas a planar 0,20 que es aproximadamente una dioptría pues sabes que tienes que digamos tu sobre refracción la tienes que variar una dioptría dependiendo de si abres o cierras igual que con las gas permeables torneales sí cierto una cosa muy sencilla de calcular ok muy bien gracias ok perfecto bueno tenemos respuesta de los distribuidores de Iglet de aquí de España a ver lo que me comenta esta chica que se llama Elena pues sí Iglet tiene el algoritmo para la lente de OrtoCAD RL eso es cierto pero no está incluida en el software actual y eso es debido pues a que los algoritmos les falta trabajar es lo que comentaba Javier no están del todo optimizados hay otra lentilla que está en fase de validación por lo que veo y que está disponible bueno pues cuando esté disponible perfecto muy bien perfecto bueno aquí no tengo no tengo más no tengo más preguntas vamos a ver espérate que esto a ver que algo dejo de partir vale vamos a ver ah mira tenemos una pregunta más dice habláis del mejor centrado de la lente debido a que tiene más diámetro no no es exactamente que tiene mejor apoyo sigo la pregunta pero en otros diseños para mejorar el centrado se tiende a minimizar imagino el diámetro porque la pregunta pone minimizar el centrado o sea que imagino que lo que intenta decir José Luis es habláis mejor bueno pues eso que José Luis tendrías que repetir la pregunta porque has puesto para mejorar el centrado se tiende a minimizar el centrado así que imagino que se tiende a minimizar el diámetro imagino que aquí la pregunta está relacionada con el centrado de la lentilla y el diámetro más diámetro menos diámetro para centrar mejor menos mejor lo primero que tienes que tener y hablando de Zenlen es la lente centrada en cada una de los el limbo tiene que estar encima de la parte del limbo la zona óptica en la zona óptica y la periferia en la periferia entonces aquí el centrado de la lente lo va a conseguir en función del diámetro horizontal de iris que tenga de iris visible y que los puntitos y principalmente los puntitos que tiene la lente queden fuera del limbo sí que es verdad que con algunos diseños te proponen ir hacia diámetros más pequeños para conseguir un mejor centrado pero es que eso no te lo puedes permitir siempre porque ir hacia diámetros más pequeños también significa que la lente igual se va a empezar a apoyar en el limbo entonces yo cuando quiero intentar mejorar el centrado de una lente creo que hay tres factores que son fundamentales uno es el radio el tener un radio muy parecido a la superficie corneal eso mejora el centrado la toricidad efectivamente si tiene una toricidad bien seleccionada también va a mejorar el centrado y por supuesto la zona de apoyo o sea tú coges una lente con una zona de apoyo de 0,7 milímetros y una zona de apoyo de 1,50 y no tiene nada que ver o sea centra mucho mejor la que tiene una zona de apoyo más grande con zona de apoyo me refiero a la áptica a la zona en la que la lente se apoya en la esclera ¿vale? también a 15 milímetros tienen siempre menos toricidad en la esclera puede ser me preguntan si se pueden tener vuestros emails para haceros preguntas en directo yo lo he respondido lo he pasado por allí han pedido y he puesto aquí en la zona de preguntas respondieron preguntas y respuestas ahora lo pongo aquí la tenéis si lo queréis poner aquí Javier Rojas ha puesto y falta ponerle el tuyo si te apetece bueno chicos pues de momento no veo más preguntas ¿alguna cosa que queráis añadir para el seminario de hoy? nada más que vuelvan el martes sí a mí me ha encantado la verdad es que qué maravilla ojalá tenga un cacharrito de estos para los reyes magos bueno chicos nos vemos los que queráis nos vemos mañana para Orto K y el martes que viene para terminar tema hacer lens muchas gracias Javi y gracias Javier y Javier Sebastián gracias a vosotros hasta muy pronto un abrazo muy grande chao chao ya chau Gracias.